Cap House, una tienda para gustos muy exigentes. Puntamos con gorras originales exclusivamente. Somos distribuidores autorizados en la marca New Era, Harley y Garden Bros. Búscanos en Facebook e Instagram como Cap House Parral. Y también puedes visitarnos en Ortiz Mena 15C, teléfono 627-52-30730. Cap House, una tienda muy diferente. Cristian Sánchez de Refaccionaria Salveiro. Cristian, acabas de galar por goleadas. Platícanos este partido. Fue un partido complicado al principio, trabado, ya que el equipo es un equipo que se refleja muy bien atrás. Y pues al final, al medio tiempo, conseguimos un par de goles. Ya después se fue abriendo el partido ya que ellos se fueron subiendo al ataque. Y pues logramos cumplir con la goleada. ¿Quién metió la mayoría de los goles? Luis Orpineda y el Mara Leicester. Muy bien, ¿y cómo va el equipo? Pues creo que vamos en segundo lugar. Ya la próxima semana tenemos el encuentro contra el primero. Esperemos un buen juego. ¿Y de ganar la próxima semana, suben al liderato o lo empatan? Me parece que lo empatamos. No más que yo creo que no se insería por la diferencia. Igual es que le haríamos con la primera vez. ¿El equipo tiene varios años jugando? Es la primera temporada, tenemos jugando en la cancha del socavón. Más que hoy se decidió meterlo en la cancha aquí en la tercera. ¿Y qué tal la tercera fuerza? Es una categoría muy dura. Se juega mucho abarrida, mucho contacto. ¿Crees tú que estén para el título? Sí, pues somos algunos de los candidatos. Pero hay equipos muy fuertes. ¿Como cuáles? Sería, creo que Transportes LG, Foviste Las Fuentes. Y creo que no me acuerdo, unos de la Sino. ¿Qué es lo principal de este equipo? ¿Cuál es la fortaleza? ¿La defensa, la media o la ofensiva? Pues creo que en todos los ámbitos tenemos nuestras fortalezas. Pero sí somos muy sólidos en la defensa. Hemos permitido muy pocos goles. Los goles que hemos recibido han sido porque hemos venido pocos. La menoría del equipo. Mucha altura de los centrales. Sí, mucha altura. Muy altos de cabeza. Arriba no... Hace que ganemos todo. Un detalle que se me escape, que quisieras agregar. No, pues sería todo. El Baratillo. Antes en el Mercado Hidalgo. Te esperan su nuevo domicilio. Carlos Fuero 16. Con lo mejor para la gente trabajadora del campo. No batalles. Tenemos estacionamiento gratis para nuestros clientes. El Baratillo. Carlos Fuero 16. Teléfono 52 218 80. El Baratillo.